La embarcación. Ahí está la entrada de la península. Se puede llegar a todas las playas, recorrer por el interior de la península. Esta, por ejemplo, la última playita de la península se llama la playa de los enamorados. Una playita chiquitita, pero con mucha historia. Desde acá de esta playa se puede subir a los miradores, de los miradores bajar hacia la playa grande. La península es un parque nacional, ¿verdad? Está a cargo de la comunidad Mapuche de Bicanre. La península es un parque nacional.